Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Erzy Musenko y estoy aquí de vuelta con el Civilization, después de una larga temporada o algunos días sin grabar. Estaba preparando este vídeo especial que les voy a traer. La idea es la siguiente. Les voy a hablar un poquito, dos minutitos, de la partida que voy a hacer. Bueno, estuve mirando por Steam y encontré un mod que la verdad que no sé si es un mod oficial o no oficial, pero es un mod del Imperio Argentino, que pone aquí. Pero bueno, no lo sé. Es de la República Argentina, comandada por el General José de San Martín. Y bueno, nada, es un mod que la verdad que me lo bajé, lo estuve probando un poquito para ver cómo era. Y la verdad que me gustó bastante. Me gustó bastante. Y como es de mi nación, tenía muchas ganas de mostrárselo y que lo viera. Vamos a ver. Vamos a describir un poquito el texto que están viendo en pantalla. Está en inglés. Pero bueno, no lo leí tampoco, no lo traducí al inglés. La verdad que no lo quise traducir. La verdad que no se me dio por traducirlo. Pero básicamente estaba mirando un poquito cuáles son las habilidades del personaje y las características tanto de la unidad especial y del edificio especial que tiene, en este caso. Vale, en primero y principal, tiene la unidad principal que es el Granadero Caballo, que es una unidad especial de Argentina. que se destaca por... es un soldado militar de la edad aproximadamente del 1800. Y bueno, nada, en este caso reemplaza a la caballería de lo que es el civilización original. Y en segundo lugar tenemos un edificio que se llama Chevroamate. Es un edificio que reemplaza al jardín, si no recuerdo mal. Y tiene una bonificación bastante interesante. Es un edificio que se construye en la capital y automáticamente da un recurso de lujo extra a la civilización, que no se puede comerciar. Bueno, se puede comerciar, pero te quedaría sin él. Te da ese 5 más de felicidad extra, que la verdad que viene bien. Y como habilidad del general, tanto por las plantaciones como los puestos comerciales, da uno más de ciencia y regala un científico cuando se descubre la educación. Pues nada, vamos allá. Ya tengo la partida cargada porque resulta que como es un mod, tarda un poco en cargar el mod y directamente me hace configurar la partida y me la hace ejecutar. Entonces voy a mostrarles directamente. Aquí estoy en la pantalla de inicio. Y bueno, aquí lo tenemos. A José de San Martín. Aquí tenemos la descripción que les había dicho del personaje. Tanto la unidad militar, que reemplaza a la caballería. Está en inglés porque el mod está en inglés. La verdad que no la llegué a utilizar. No la probé. No llegué tan lejos. Estuve probando un poquito a ver cómo era. Y nada. Y aquí está su unidad principal. Y esto es lo que es la yerba mate, que aquí da el mantenimiento, el alimento, da oro. Y 15 más por ciento de oro y es el recurso de lujo de yerba mate. Y nada, empecemos el viaje. Vale, aquí tenemos nuestra unidad. Nuestra oficial es de color celeste y blanca como la bandera. Al igual que el escudo. Y bueno, íbamos a fundar la ciudad aquí. Así, directamente. Aparecía aquí y aquí la fundamos. Como capital de las civilizaciones, Buenos Aires. Y aquí tenemos nuestro... Principal guerrero. Igual que todos. Y aquí... Vamos a mirarlo ya que estamos aquí en edificios. Perdón. Disculpen. Civilizaciones. ¿Dónde está? Aquí, Argentina. Y aquí tenemos el granadero caballo. Que, como les dije, reemplaza la caballería. Entonces, 4 de movimientos, 34 de combate. ¿Vale? Y después tenemos aquí lo que es la yerba mate, lo que les había dicho. Ah, el jardín. No sé si lo había comentado bien. Vale, perfecto. Bueno, nada. Una vez fundado la capital. Arranquemos como cualquier otro juego, ¿vale? Fundamental lo que les comentaba antes. Es que aquí nos regala un científico aquí. ¿Vale? Cuando llegamos a la educación nos regala un gran científico. Esa es la habilidad que tiene. Bueno, como siempre en mis partidas empiezo directamente. Por la alfadería y luego escritura. Y en la producción vamos a hacer un batidor. Comento un poquito el mapa. Que la configure. Es un continente plus. Pequeño. Con 12 ciudades estado. En dificultad de emperador. ¿Sí? Igual que antes. Pues nada. Vamos a configurar un poquito la ciudad. Vamos a poner en prioridad alimento. Que ya tenemos alimento ahí. Y siguiente. Aquí tendríamos... Ahora lo van a ver. Cuando a medida que lo vamos haciendo lo vamos a ver. Lo vamos a ir viendo. Las habilidades que tiene. Muy bien. Voy a tratar de no hacer el vídeo tan grande. Aquí tenemos algodón. Aquí tenemos especies. ¿Vale? Aquí. Aquí. Hemos encontrado una maravilla. Y hemos mejorado nuestra... Aquí tenemos. Interesante. Siempre estas maravillas naturales siempre están bajo la cultura de una ciudad-estado. La mayoría de las veces. Hay mucho desierto. No me mola demasiado la verdad. El desierto. No es muy productivo. Perfecto. Buenos Aires ha crecido. Vamos. Yo trato de poner siempre... La producción. La producción, perdón. La alimentación. Que es fundamental para mí al principio. Bueno. Nuestro primer visitante. Los japoneses. Perfecto, un adiós Un momento Por aquí, por aquí, por aquí Están los japoneses por aquí Dos, tres, no llego hasta el lodón Es una pena Vale, aquí vamos Directamente el trabajador Vamos a ver con cuántos nos encontramos En este mapa, de momento nos encontramos Con Japón Siguiente Perfecto Antes dejaba la descripción Pero la verdad que más de algunos ya Ustedes la conocen, ya saben de qué va El descubrimiento de las tecnologías Ahí vemos otra civilización Que no se pronuncia Muy bien Siguiente Quedan nueve turnos Como ahí hay una civilización Oro Sigo pasando Porque la verdad que esto No hay mucho más para hacer Por aquí Muy bien Aquí descubrimos al océano El océano Muy bien Perfecto Uno de población Estupendo Seguimos creciendo Esto que yo creo que va bien A ver, vamos a ver una cosa Esto nos da comida Esto nos da comida Aquí tenemos martillos La verdad que estaría bien Comprar esta casilla Porque esta nos da comida Vale Perfecto Estoy analizando la situación Porque esto la verdad que nos daría Un martillito extra Que vendría muy bien Es interesante Vamos a ver Es más productivo Con los alimentos Bueno La verdad que En la partida Que había probado El solo Estaba solo Y aquí Tengo bastantes Compañeros La capital De los siameses Están Prácticamente Al lado mío Aquí Perfecto Bien Ahora sale El cuarto El cuarto ciudadano Buenos Aires Ha crecido de nuevo Ahí tenemos Esa nos da Uno de oro Así que Nos da uno de comida Aquí De momento La producción Está bastante bien Siguiente Bueno La verdad que Me hacía mucha ilusión Mostrarles Perfecto Muy bien Continuamos por aquí Ahora es importante Estamos haciendo El trabajador Y nos queda Un turno Entonces Yo lo que hago Normalmente Después de esto Siempre me Arriesgo a esto Entonces Vamos a ponerlo Ya sé que es pronto Pero bueno Como va a salir El trabajador Vale Vamos a hacer Esto no lo tenemos Hecho Necesitaríamos La mampostería Para sacar La piedra Entonces Si hacemos La habilidad Que tiene Esta civilización Que si Construimos aquí Una plantación Nos daría Ya 100-100 Automáticamente Y un puesto comercial Así que Tendríamos que Por el Calendario Y por la Mampostería Así que Primero voy a ir Por la A ver Mampostería Calendario Perfecto Mampostería Calendario Tenemos La mampostería Aquí Y el calendario Entonces Vamos a hacer Esto primero En el momento No podemos hacer nada Esto pasa con trampas Vale Aquí no podemos Talar el bosque Porque todavía No podemos Talar el bosque Así que Estos dos bosques Los vamos a talar Así que Aquí Hacemos Nuestra primer Gran cita La verdad que Los coreanos Están por aquí abajo La verdad que Nos molesta mucho No sé Dónde están Los japoneses Los japoneses La verdad que Ah Los japoneses Están por aquí abajo Vamos a volver No quiero No quiero Complicaciones La verdad que El terreno No es demasiado bueno Y esto Es raro Que no esté Conquistado Por una ciudad Esta Aquí Y más terreno Muy bien Vale La bajada La verdad que Prefiero El 1 El 5 Es importante Ya tengo esto Estupendo Ya tenemos La Ya podemos sacarla Del bosque Así ayudamos Y ahora En segundo lugar Esto es una gran Decisión difícil Vamos a dejar Un poquito La ciencia A un lado De momento Vamos a construir La mampostería Vamos a mirar Los japoneses Por aquí Estupendo Vamos a Venir Aquí En cuatro turnos Ya cambiaré La producción Así que Vamos con la política Tradición Aumentamos cultura Ahora la próxima Política Encuentamos Instalamos el bosque Instalamos el bosque Aquí nos escapamos Pero a mi Pero a mi me gusta Manejarlos Básicamente No por nada Sino por una cuestión De que me gusta Redirigirlos Donde quiero que Ahí ya Tenemos 20 más Perfecto Perfecto Esto lo vamos a poner aquí Perfecto Esto lo vamos a poner aquí Y este ya Y este ya debería ir volviendo Y este ya debería ir volviendo Igualmente Igualmente Seguimos subiendo De ciencia Lógicamente Pero no al ritmo Que Argentina Normalmente Puede subir Vale Vamos a volver por aquí Perfecto Vale Ahora sí Vamos Con la ganadería Así hacemos un poquito Algo de comida Esto entería Hasta en 11 turnos Terminaremos En el turno 42 Que no está mal La verdad Vamos a ir volviendo Vamos a ir volviendo Vamos Ahí tenemos 23 20 de producción Tratamos de escapar Hay que Aquí hay que sacarse A la gente esta de encima Bien Ahora sería Bueno Venir aquí Lo que pasa Que como está Esto muy Muy chungo La verdad Vamos a ver Política Si le damos aquí Nos da un edificio gratis Eso aumentará la cultura Y si le damos aquí Nos da 15% A la producción de maravillas Entonces Les faltan 6 turnos Yo prefiero esto Aunque esto Claro Me vendría De lujo Pero Esto me da más cultura Entonces Nos va a 6 de cultura Mi miedo es que No creo que La terminen antes Vamos a pedirle Una de oro Así vamos Produciendo más Bien Perfecto Eso la verdad Que me Facilita bastante El trabajo De no Tener que Aquí Perfecto Perfecto Aquí Aquí Estoy tratando de evitarlos Porque No es algo Que me Bueno Ahora sí Ahora necesito El calendario Quedan 5 turnos Vamos a tratar Vamos a tratar de evitarlos Bien Y esto termina El 1 en 5 No llegaríamos Pero bueno Miren Justo aquí Los caballos Que mala suerte Es mala suerte Turno 37 Vale En el próximo turno Este me lo puede quitar Así que Lamentablemente Lo voy a tener que mover Y que empiecen A construir Esto Aquí Turno 38 Perfecto Tenemos la gran biblioteca Eso es lo que Buscaba Lo tocamos aquí Escogemos Escogemos la tecnología Gratis Que obviamente Como no descubrí El calendario Antes No me queda otra opción Que elegir Esta Si no hubiera elegido La filosofía Un drama Eso Esto ya es un salto Bastante importante Vale Siguiente A ver La idea es construir esto Por la cultura Pero como no tengo religión Así que voy primero Por la religión Para tener un poquito De religión Y este hombre Lo vamos a salvar Como no tengo ninguna mejora Están todas a media ser Esto que pase Para el próximo Ya tenemos esto Ahora vamos Por ejemplo Importante Esto No Esto Que es lo de la producción Perfecto Volvemos Aquí Ahora esto Lo volvemos Aquí otra vez A lo que es Alimentación Ya tenemos otra política Y ahora La siguiente política Bien Yo normalmente Le doy aquí Si estoy haciendo Alguna maravilla Pero esto de aquí Me da uno más De cultura Que es lo que yo necesito Ahora Así que le vamos a dar Uno más de cultura Así subimos a 8 Y por lo menos Es una forma De ir subiendo La cultura Bueno Normalmente No quiero hacer El vídeo demasiado largo Allí entró Héctor Caro a Zeus Llevando una lanza De 11 codos Cuya broncinea Y reluciente punta Estaba sujeta Por áureo anillo Perfecto No quiero hacer Los vídeos muy largos A ver si tenemos Hierro por aquí Buah Estupendo La verdad Que tenemos de todo Lástima Que a este algodón No voy a llegar Voy a llegar Pero mucho más tarde Así que voy a tener Que fundar Una ciudad Por aquí Mi otra ciudad Va a estar A ver Tenemos 1, 2, 3 Aquí 1 2, 3 1, 2, 3 Yo creo que aquí Sería buen sitio No tenemos Tenemos aquí El río Así dejamos un espacio Para fundar Una ahí La verdad Que Aquí no vendría Nada mal Tampoco Antes que construya Sian Porque Sian En algún momento Va a construir Lo que pasa Lo bueno Que como hay desierto Él no va a querer Construir aquí Pero a lo mejor Va a querer Agarrar esto Entonces Este Está aquí Lo voy a dejar aquí Para ir mirando A ver Que es lo que pasa Que yo necesito Construir aquí La segunda ciudad Vamos a elegir Esto Y ahora Vamos Por Esto Podemos ir sacando Un barquito Que tenemos ballenas Es importante Esto lo vamos a dejar aquí Vale La idea sería La pirámide O el mausoleo Vamos a mirar Que está antes En la tecnología Pirámides Y mausoleos Lo mismo Las dos son interesantes Y las dos Las quiero Esto me da Gran ingeniero Y de me da Dos trabajadores extras Pero los trabajadores Los puedo sacar La verdad Que esto me da oro Y me da cultura Esto también me da cultura Normalmente las pirámides No las suelen construir Así que me voy al mausoleo Normalmente las pirámides Las construyen muy tarde En el juego Nadie las quiere Este lo vamos a dejar Que se cure El batidor Lo vamos a dejar aquí En el medio Tenemos que ir subiendo esto Perfecto Perfecto Vamos aquí Vamos a protegerlo aquí El que gobierna Perfecto Vamos a talar El bosque primero Así le damos producción A esto Y nos vamos a quitar El arco con flecha Que son los turnos De tecnología Ya tenemos 13 No es mal sitio Está bastante bien Vamos a tener Dos de Vale Era lo que me supuse Va a afundar por aquí Pero por aquí no Entonces El desierto a mi me ayuda Un poco Porque no Él no quiere construir Lo que es el desierto A ver el barquito Creo que vale Dos cuarenta Y ahora sí Esto Y vamos con La rueda Fundamental Vamos a vigilar De cerca aquí Era lo que me supuse Lo va a construir Aquí Lógicamente Vale Ahí tenemos Aumentamos Le damos aquí Le damos Bueno Se está aproximando El tiempo de grabado La verdad Ya me estoy pasando Un poco de la hora Básicamente Es lo que yo les quería mostrar Estamos bastante bien No me puedo quejar Vamos a ver Espero que Espero que este Que esta partida No me salga Como la otra Voy a terminar De hacer el turno Quiero mostrarles aquí Aquí el trabajador Le faltan tres turnos Voy a terminar De hacerlo Así les voy a mostrar Lo que quería mostrarles Lo sobre todo Bien Elegimos Investigación Vale Ahora necesitamos aquí La casa con trampas Trampas Esto creo que le queda Un turno Ahí estamos Ya estamos Ya lo tenemos Vale Entonces Creo que ya está Ahí está Es lo que les quería mostrar Ahí tiene la ciencia Por plantación Vale El trabajador Aquí hay mucho peligro Así que lo vamos a retirar Aquí Y aquí Vamos a A tirarlo Una política Y ahora sí Vamos a Darle a este Así Adelantamos Esto Y bueno En fin Lo voy a dejar aquí Vale Y nada En fin Espero que les haya gustado La civilización Y bueno Nada Seguiremos En el próximo En el próximo Gameplay Ya llegamos Más o menos A la media hora Nada Estoy La verdad Que muy satisfecho Con Con esta civilización Y bueno Nada Como siempre Un saludo a todos Y gracias por estar ahí Y nada Si les gusta Ya saben lo que tienen que hacer Muchas gracias Desde Valencia Un saludo Sergi Musenko Adiós Hasta luego